Perdóname, fue un error venir a verte Ahora, fíjate ¡Ah! ¡Ah! ¡Más rápido! ¡Va a dar a luz! ¡Ah! 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 ¡Mumos, ayúdame! ¿Qué pasa, Dile? ¡Dile! ¡Va a dar a luz! ¡Dile! ¡Ya quiero empezar! ¡Rápido! Déjame ayudarte Espérate, Dile ¡El bebé ya viene! ¿Va a dar a luz ahora? Dios te vio para que estuvieras aquí Tranquila, Dile ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dile! ¡Vamos! ¡Dile! ¡Vamos! 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 Respira, Dile! ¡Respira! Respira, Dile! ¡Respira! ¿Dile? ¿Te duele? ¡Oh! ¡Pues no lo sé! Supongo que sí ¿Y para cómo la abuela salió del pueblo? ¿Y tampoco llamamos a Haidat? ¡Ah! ¡Tienes razón, amiga! ¿Cómo podemos olvidar algo así? Creo que deberíamos llamarlo ¡No es necesario, cariño! ¡Ah! ¡Claro, claro! Tienes razón No será necesario ¿Qué estás diciendo? ¡Y avisarle a los suegros! ¡Vamos! ¡Dame el número para llamarlos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!